Francisco Valle Miramontes, líder de los comerciantes afiliados a la CNOP en Nayarit, sostuvo que se encuentran más que listos para dar atención a los consumidores, que desde este fin de semana buscan el mejor regalo para el Día de las Madres, y que a decir de este dirigente, lo podrán encontrar en la feria que dichos comerciantes tradicionalmente organizan sobre la plancha de la plaza principal en Tepic. Mira, esperamos una recuperación del 100%, ya que es tradicional que en la plaza de Tepic se nos dé esa gran oportunidad de poder recuperar esa inversión. Sentimos nosotros de la situación, digamos, polémica que esto genera, pero afortunadamente siempre hemos contado con el respaldo de la actividad municipal para trabajar aquí, y yo quiero hacer mi comentario de que este tipo de trabajo a todo el mundo nos favorece, incluido la Cámara de Comercio, ya que muchos compañeros aquí surten en Tepic, procesan su inversión, y este procesamiento le genera, digamos, rendimiento económico, el cual lo van a pagar los compañeros de la Canaco, y desde luego la gente tiene, digamos, aquí su propia inversión ya recuperada. Entonces creo que es una situación donde todos nos olvidamos con todos, y esta unidad de estar aquí en la plaza principal en Tepic, trabajando junto con los compañeros de la Canaco, favorece prácticamente la economía local, desde luego, porque el recurso queda aquí prácticamente en Nayarit. El dirigente de la CNOP en Tepic informó que para la ocasión fueron colocados aproximadamente unos 300 puestos entre CTM y CNOP. Lo cual, bueno, pues da autoempleo a agendas familias, lo cual quiere decir que ante la falta de empleo y la falta de oportunidades que no ha llegado por parte del gobierno federal, pues aunque sea aquí en forma local lo estamos cumpliendo, y la gente está contenta porque ese recurso es fresco, y un recurso que en estos momentos de economía crítica favorece mucho la ayuda para los hijos y para la familia. Finalmente, Valle Miramontes precisó que esta feria comercial se estará trabajando desde los días 8, 9 y 10 de mayo. Indicó que las ventas van viento en popa. Mire, ayer domingo fue un día favorable, ya que la gente siempre viene a la plaza a Tepic a dar la vuelta, y es sorpresa para mucha gente el vernos aquí trabajando. Entonces ya se curó la voz, y la gente, como es día de clase, está ahí mañana, muchos escolares compran un reglito sencillo para la mamá. Entonces sentimos que las ventas van muy bien, la gente está en concurrencia, y sobre todo en la tarde esperamos tener más afluencia de gente.